La Federación Venezolana de Fútbol presentó su proyecto deportivo llamado Corazón Minotinto, el cual está enfocado en tres líneas de trabajo, competiciones, metodología y captación de talento. En ese mismo sentido, la Federación informó que en competiciones se reestructurará las categorías menores para que las segundas edades tengan participación con la ampliación a sub-15, 16, 17, 18, 19 y 20, iniciando el proceso metodológico con una prueba piloto con 240 academias de las 1.500 a nivel nacional, cifra que informaron fue detectada a través de un censo. Además, indicaron que están siguiendo a 1.500 jugadores a nivel nacional, 835 repatriados en Sudamérica, 830 en Europa y zona con CACAF al menos 180. Todo cambio al principio genera resistencia, pero siempre para bien. Esa misma dinámica y ese tomidame de escucharlos a ellos también ha sido importante. Las asociaciones están haciendo un gran trabajo. Ha sido muy bienvenido el tema de la nueva metodología. Y bueno, toca ahora, como digo, es un proyecto del país, no es un proyecto de Jorge Jiménez, no es un proyecto de la Federación, sino todo el país tiene que montarse en este proyecto de Corazón Minotinto que nos va a hacer soñar a todos, porque el resultado va a ser para toda Venezuela. Jiménez de igual manera informó que es un proyecto a largo plazo, pero que ya se van cumpliendo objetivos que tenían marcados. Las sub-17 clasificadas, 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 clasificadas mundial, solamente dos jugadores habían debutado en primera división. Y los otros jugadores ya tenían mil minutos, mil o cientos minutos jugados en una liga competitiva que hace que tengan ritmo para poder dar resultados. Evidentemente, nos viene una eliminatoria de encima que nos hace soñar. No es una cosa u otra, es el paralelo que se tiene que trabajar, porque evidentemente nuestro sueño es este Mundial 2026, pero sabemos que hemos siempre digo que no queremos ir una sola vez, que queremos ir varias veces y para eso hay que trabajar desde las bases para lograr que ese sueño se repita en el 2030 y después en el 2034 y así es así. La dirigencia de la Federación Venezolana de Fútbol también informó que firmó un acuerdo de tres años con una empresa de Bélgica llamada Double Pass, que se encargará de crear programas de desarrollo para entrenadores y jóvenes futbolistas. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión.